protesta contra la corrupción en el centro de santo domingo decenas de dominicanos exigieron al presidente del país danilo medina la investigación y destitución de varios funcionarios de su gobierno a quienes acusan de utilizar sus altos cargos para cometer supuestos actos de corrupción o malversación tráfico de influencias y nepotismo entre otros los manifestantes denuncian al canciller carlos morales troncoso el ministro de la juventud félix minaya el ministro de obras públicas gonzalo castillo y el procurador general de la república francisco domínguez brito también arremetieron sus consignas contra el ex presidente leonel fernández y el senador oficialista félix bautista uno de sus principales colaboradores entre los convocantes de la protesta se cuentan las organizaciones participación ciudadana justicia fiscal la multitud y alianza dominicana contra la corrupción que desde hace varias semanas realizan reclamos frente al palacio nacional en una campaña contra la supuesta corrupción gubernamental que han bautizado para en eso